Bueno ya, a ver, ¿cuántas millones de personas no están atentas porque tenemos una celebridad en toda la extensión de la palabra en redes sociales? Lulu99 con nosotros, fuerte aplauso y lo primero que te diría, ¿qué significa para ti 15 de noviembre? 15 de noviembre, fecha de estreno de mi primera canción Soy Así. Oye y cuéntanos, Soy Así, ¿cómo eres? ¿de qué trata esta canción? Esta canción trata de amor, pero de un amor propio, de que te ames, de que sigas todos tus sueños y de que puedes lograr cualquier cosa en la vida, si crees en ti misma. Oye, ¿en algún momento dudaste de ti, no creíste, te viste forzada de repente a hacer algo que no querías y por eso sale esta canción o simplemente es...? No, yo diría que es más como un mensaje motivacional para todas las personas que me ven, entonces sigue como una línea de que cumplas todos tus sueños y de que puedes lograr muchas cosas grandes en la vida si así te lo propones. Oye, no solamente es la canción, es el video. A ver, adelántanos un poquito qué sorpresas va a ver la gente, la gente que te sigue, que te gusta, porque si no va a decir, ay, a ver, ¿qué me voy a encontrar ese día? Ok, el video es como de una fantasía, de que vives en un mundo como raro, empieza en una habitación y bueno, no les puedo contar mucho, pero es que no se lo pueden perder porque en serio va a estar súper increíble. Bueno, a ver, ya con esto cerramos el video para que la gente nos lo vea. ¿Tu parte preferida del video? Del video, entra como en un mundo de fantasía dentro de su clóset. Ah, perfecto, ya para que lo vayan viendo, llega Narnia, ¿no? No, este, no, pero está padre. Oye, dime algo, ¿a qué edad empezaste? ¿En qué momento? ¿Te acuerdas del primer video que subiste? ¿En qué momento? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estabas pensando? Claro, recuerdo que tenía 12 años, o sea, era una bebé, la verdad, mi hermano fue el que me motivó como para que empezara en este mundo, él me dijo como que, ¿por qué no haces videos? Y yo tenía 12 años, la verdad, no estaba muy motivada, pero como que empecé a ver otros youtubers, por ejemplo, Yuya, HolaSoyGermán, que en ese momento eran como, wow. Así que, no sé, me motivé mucho y creé mi primer video que era como, la verdad, lo hice con mi celular, algo para nada producido. Y fue, ¿qué hay en mi mochila? Donde mostraba como mis útiles escolares. Y, bueno, ese video, pues, la verdad, no llegó a muchas vistas, pero yo seguí insistiendo cada vez, hice videos durante muchísimo tiempo y no he llegado a muchas personas. Pero, bueno, mírame ahora. No, ya lo sé. Aquí, sí. Oye, hablando de estos videos, ¿cuál fue el video que crees que haya sido como el parteaguas de tu carrera? Que dijeras, ay, este video ya, obviamente todo es gradual. Y va subiendo, la gente va viendo más, se van suscribiendo más, pero llegó un momento en que hay un boom. ¿Te acuerdas de ese momento? Claro, yo comencé haciendo videos como de belleza. Entonces, era como maquillaje para la escuela, como muy girly, como para niños pequeños. Y después, cambié mi contenido casi que completamente. Y empecé a hacer sketch, comedia, entretenimiento. Ahí fue cuando, de verdad, como que más personas, fue como el boom. Así que, empecé como a tener muchos más suscriptores, los videos le fueron gustando muchísimo a la gente. Y, pues, yo creo que desde ahí, desde que cambié mi contenido, que antes era de belleza, y pasó a ser entretenimiento y comedia. Ahí fue cuando, de verdad, como que explotó. Oye, este, y justamente hablando de eso también, de estos cambios, te tocó una etapa de, pues, digamos, de niñez, pubertad, adolescencia. O sea, has compartido esto y se ve claramente como, pues, esta parte de este cambio físico, emocional. Sí. ¿Tú cómo lo viviste desde esa parte? Porque, obviamente, hay cambios, digo, todos los que hemos vivido, cambios hormonales, de humor, físicos. Claro, y esa es una parte que yo comparto mucho también en mi contenido. Como que yo me baso en mis experiencias y de ahí las trato como de poner en un humor, entretenimiento, para que así como las niñas que estén pasando por lo mismo que yo, la pubertad, el periodo, los cambios de humor, todo eso, para que se identifiquen conmigo. Y esa es como la parte vital de mi contenido, que todos como que, en general, se identifiquen con lo que yo estoy viviendo, la pubertad y la adolescencia. Oye, y cuando crezcas más, ¿hacia dónde crees que vayan tus mensajes? ¿A dónde crees que vayan tus discursos? Porque, obviamente, no va a ser lo mismo a los 15, a los 17, que a los 25, 26, 28 años, 30. Sí, claro, yo sé que YouTube como que cambia de un día para otro. Esto no es como algo a muy largo plazo de que yo a los 40 voy a seguir haciendo bien. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Sí, claro, pero no sé, esto es algo como muy momentáneo y yo intento sacarle todo el provecho posible porque yo sé que esto es algo que no va a durar para toda la vida. Quisiera, pero pues sé que es muy poco probable. Así que, pues en un futuro me veo, ojalá, con una carrera de cantante, haciendo giras, álbumes. Ese sería como mi sueño, mi meta. Oye, ¿y a quién admiras como cantantes? ¿Quiénes, digamos, las voces que de repente te gustaría estar supliendo en algún momento? Claro, mis, como mis top cantantes favoritas, yo diría que... Sí, espérame, ¿qué estás haciendo allá atrás? ¡Ah! Estoy en una bañera, haciendo espuma. ¿Y lo lograste? En mi jacuzzi, claro. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pero bueno, te acabaste el bote. Claro, mira, estoy haciendo un montón de espuma, llenando mi jacuzzi. Hago muchas cosas locas en mi canal. Sí, ya me estás dando cuenta. Oye, entonces estábamos hablando de la música, de estas personas que te inspiran. Claro, creo que mi inspiración sería Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, como todos esos cantantes. Yo escucho mucho pop en inglés, así que me iría como por ese lado de Beyoncé y así. Oye, ¿ya has tenido contacto con alguna de estas personas? ¿Han cambiado mensajes? No. ¿No, todavía no? No, todavía no, lastimosamente. Espero que en un futuro. No, pronto, suscríbeles, igual no esas. Por DM, en Instagram. Exactamente. Hola, Billie, soy tu madre. Exactamente, ¿cuándo nos vemos? Hay que hacer una colaboración juntos. Wow, sería increíble. Oye, y hablando de los videos, muchos de la gente que hemos hablado y lo comentamos en la mañana de los influencers, todos tienen realmente un peso muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones. O sea, lo que haces importa. Y estábamos viendo que Majo nos enseñaba esta chica que se tatuó los ojos de azul. ¿Qué responsabilidad crees de repente que tienes? Porque independientemente de que tu material o algo pueda ser mucho más limpio, más blanco, más constructivo, sí hay cierta responsabilidad de cuidarte lo que dices, dónde vas, cómo actúas. Claro que sí. Yo creo que cada influencer tiene una responsabilidad muy grande. Por eso yo siempre intento que mi contenido sea como muy blanco, como que dé un mensaje positivo, que sea simplemente como entretenimiento, comedia, divertir a la gente, más que darle algo negativo. Y la verdad como que siento que hay una responsabilidad muy grande detrás de cada creador. Y sí, debemos cuidar muchísimo nuestras palabras y el mensaje que damos al público. Porque, por ejemplo, en mi caso a mí me siguen niñas muy chiquitas, como de 8 a 15 años. Entonces, la verdad, como que lo que digas importa muchísimo y genera un impacto en las redes sociales. Oye, ¿qué de lo que has hecho ha generado el mejor comportamiento de la gente que te sigue en redes? O sea, que hayas dicho, oye, esto la gente que me escribió me lo agradeció porque le ayudó inclusive a los papás. ¿Ha habido algo que haya tocado así muy fuerte a la gente que te sigue? Claro, creo que muchísimos. Por ejemplo, en mi canal yo cuento mucho como historias personales, como story times, y cuento, no sé, mis desastres. Así como historias de la infancia, historias, no sé, momentos difíciles por los que yo haya pasado, que sí me llegó el periodo en la escuela. Y así como que eso, la verdad, les ayuda mucho a las niñas a prevenir que lo que me pasó a mí no les pase a ellas. Así que eso también como que genera un impacto positivo y la verdad, hay gente que me dice, me escribe, como que, Lulu, en serio, gracias por esto porque me di cuenta de tal cosa. No sé, les ayuda la verdad mucho a algunos. Oye, pues qué padre lo que haces. Cuéntanos un poquito de tu estadía aquí en México. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a estar haciendo por si la gente quiere conocerte? ¿Dónde puedes estar? Ah, ¿verdad? ¿Tiraba? ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué tiraba? ¿Va? No me creías. Ok, vine a México para los premios tú. Hice una presentación en vivo y la verdad fue increíble. ¿Cómo te fue? Sí, fue la primera vez que me presenté en un público. Habían como mil personas. La verdad, yo estaba súper nerviosa porque nunca jamás como que me había puesto en un escenario a cantarle a un público. Entonces, la verdad, fue algo como, wow, esto está pasando. Y canté mi roast, que es una canción que tengo en mi canal de YouTube. Ya tiene como 22 millones de visitas. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ah, 22 millones! Sí, canté mi roast y canté la mitad de Soy Así, que es la canción que vamos a publicar este viernes. Oye, ¿y qué dijo la gente cuando la, aparte la truncaste, o sea, la paraste? ¿Qué dijo? ¡Ah, sigue más! ¿Qué pasó? Ok, al principio como comencé cantando mi roast, pues es una canción popular y sí, cantaban conmigo. Pero ya después cuando hice ese cambio brusco como a Soy Así, porque literalmente paré el roast a cantar Soy Así. Y la verdad, la gente como que no sabía cómo reaccionar, no se lo esperaban, porque era como una sorpresa y nada, pues todavía la canción no ha salido. Así que la gente fue como, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No se lo esperaban. Y pues, sí, estuvo bastante genial. Oye, toda la suerte y el éxito con Soy Así. Antes de despedirnos, me encantaría saber cuál es tu platillo preferido que has probado mexicano. A ver, no sé, me encantan todos. Creo que los tacos, que es como lo más mexicano. Pero de pastor, de carnita, de barbacoa, de costilla, campechano. ¿Has probado el taco campechano? No. A ver, chorizo, chicharrón y vistencia. ¿En serio? Wow. A ver, ¿dónde está tu producción? A ver, aquí hay sobre, muy cerca de donde está la Plaza de Toros, de esta Plaza de Toros, enfrente hay un restaurante que es como de toro, no voy a decir el nombre. Ahí están unos ricos tacos campechanos, para que vayan, para que me la lleven a desayunar. Claro que sí. ¿Cómo no? ¡Qué barbaridad, caballeros! ¿Para que los pruebes? Claro que sí. Me encantan todos los platos mexicanos, pero ese en específico no lo he probado. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y qué sigue en tu carrera, después de estar promocionando esto? En algún momento supongo que quieres sacar un disco. Claro. ¿Qué va? Esa sería como mi meta. Mi meta sería, no sé, a largo plazo sería como sacar un disco, hacer la gira. Eso me encantaría. Pero no he platicado. Supongo que ya hay más temas platicados para seguir promocionando. Supongo que ya hay un plan a futuro. Más o menos. O sea, hasta ahorita estamos trabajando con Soy Asi, que ya se va a lanzar. Pero sí, la verdad, espero que esto sea un proyecto a largo plazo. Y bueno, vamos a empezar a trabajar en más música para el siguiente año. Pero supongo que ya hay un tema por ahí. Ya, no me digas el título, no digas nada. Pero para que la gente sepa, digo, yo sé que te va a ir muy bien con Soy Asi. Pero supongo que ya hay otro de las... ¿De qué trata el otro tema? No nos cuentes demasiado, pero sí dinos más o menos de qué va. Ah, ok. Sigue como la misma línea de Soy Asi. De que te quieras a ti mismo, de que te sueltes, de que, no sé, seas tú misma y sigas tus sueños. También trata como de esa misma línea. Bueno, vamos a hacer algo. Prométenos que cuando salga el otro sencillo también vas a venir. Claro, lo prometo. ¿Trato hecho jamás deshecho? Trato hecho. Ok, conste, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, y toda la suerte. Y se invita nuevamente a que el 15 de noviembre no se pierdan el estreno de Soy Asi. No se lo pueden perder porque en verdad va a estar genial y tienen que ir a escucharlo en mi canal y en todas las plataformas digitales. Perfecto. Y nosotros seguimos con muchísimo más aquí en el Magazine del Heraldo. ¿Qué te parece si vamos con Majo? Pero, ¿nos podemos ir girando? Claro. Sí, a ver, una, dos, tres. Vamos con Majo. Vamos a chocar. Sí. Olvídalo, me dolió. Perdóname, ya vamos a ir. Perdóname, ya vamos a ir.